¿Qué es lo que nos va a hablar de lo que vendrá? Bueno, hablar de lo que vendrá es un título muy amplio. Yo voy a hablar de lo que nos sucederá eventualmente a posteriori y de responder de manera adecuada a los momentos más ríspidos de la pandemia. Para hablar de lo que vendrá necesariamente hay que hablar de lo que recibimos como herencia. Argentina transitó durante cuatro años de gestión macrista el peor gobierno desde la recuperación democrática en términos de daño social y productivo. Macri tomó, para que tengamos algunos ejemplos contundentes, 5.9% de desempleo devolvió 10.4%. Tomó 20 puntos de pobreza por ingreso, al cabo de cuatro años devolvió 35 puntos de pobreza por ingreso. 32 puntos de informalidad devolvió 36. Así con cada uno de los indicadores sociales podríamos ir observando el deterioro enorme que indujo el macrismo en el tejido social y productivo del país. Es obvio que estas circunstancias tan desfavorables van a servir de base para que la pandemia, una vez que se instaló, una vez asumido Alberto Fernández, el gobierno nacional, una vez que se instala la pandemia, agregará una sobredeterminación a la crisis, a la herencia macrista que ya habíamos observado. Por lo tanto, ¿qué pensamos nosotros que va a ocurrir a partir de la salida de, por lo menos, las circunstancias más difíciles de la pandemia? Bueno, la pobreza va a crecer 5 puntos, va a estar en torno a los 40% de la población, esto es 13 millones de argentinos, 18 millones de argentinos, perdón, en situación de pobreza. Tengan ustedes esta idea para observar de qué manera se deteriora socioeconómicamente el país. Cuando Cristina Kirchner abandona el gobierno, en 2015 había 9 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, el 20%. Luego del primer semestre del 2019 hay 40 puntos de argentinos bajo la línea de pobreza, 18 millones, se duplicó en 53 meses. Esa es la circunstancia por la que estamos atravesando. El desempleo en la pospandemia creemos que va a estar orillando a nivel nacional el 12%, el 15% en la zona metropolitana y en Gran Rosario, dos núcleos problemáticos, probablemente también se sume el Gran Córdoba a estos tres grandes aglomerados urbanos con problemas de empleo. El nivel salarial, bueno, cayó 20 puntos durante la época del macrismo en términos de poder adquisitivo real. Lo mismo con las jubilaciones y pensiones. Hoy tenemos la paradoja de que el salario mínimo vital y móvil no logra superar la línea de indigencia, que es la línea de sobrevida calórica para un hogar tipo metropolitano que está fijada en 18.000 pesos. El salario mínimo no llega a 18.000 pesos. Lo mismo la jubilación mínima, está por abajo de la línea de sobrevida calórica. Eso nos va a acompañar en la pospandemia. Va a ser una circunstancia muy difícil, con una resolución muy compleja, porque, vuelvo a insistir, y esto es muy importante y con esto termino, se sobreimprime acá la crisis que supone la pandemia en términos de actividad económica, sobredeterminada por la gran crisis que indujo el macrismo durante cuatro años de gestión neoliberal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!